Me invitaron a una party, me invitaron a una party, te invito Fallen Fallen, Fallen, ¿qué reglas? 7 ¡Cállate los ricos, Luishon! ¡Ajá, que creas! Luishon, quiero tus movimientos sexy, Luishon Movimientos sexy, por favor Y hoy Lunatic va a ser Te reglas más Pero tus movimientos sexy, chingada Oigan, ¿qué reglas? Sin ninguna razón Las de siempre, pendejo No mames, parece que no No, 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 no Solo de humo, solo de humo Solo de humo, solo de humo Solo de humo ¡Sí! Bien ¡Gracias, no, muévete! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Qu-! ¡ creation! ¡Pueden y wegundar! ¡Lanzando humo! ¡Una larva muerta! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No me la llevaré! ¡Lizos imitaciones! ¡Mira, boludo! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Potencia! ¡No me la llevaré! ¡Mira otra vez! 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 Eso fue violento, temerario, pero necesario. Buen trabajo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.